Compañeros, compañeras, antes de comenzar la intervención concreta sobre el temario que nos ha convocado acá, quiero plantear una cuestión que tiene que ver con la situación internacional. Nosotros no podemos decir solamente la paz en Palestina. Queremos decir claramente que esta Asamblea tiene que plantarse para que se vaya el Estado Zionista de Israel. ¡Pásame bombardeo! Porque la única paz que se va a lograr en ese sector es cuando se retire el imperialismo yanti de la mano de ese Estado inventado. Por otro lado, quiero agradecer particularmente a las compañeras que están haciendo llegar el mensaje de cada uno de los oradores con el lenguaje de señas. Porque queremos denunciar en esta Asamblea que lamentablemente hay muchos que no escuchan y no han escuchado durante todo este tiempo el pedido de Asamblea en toda la provincia para discutir un plan de lucha y poner en fin a ver con independencia política. Por otro lado, compañeros y compañeras, tengo acá conmigo acompañándome algunas compañeras víctimas de sumarios que se están llevando adelante y compañeras históricas fundadoras de Aten. Queremos decir con claridad ¡Basta de perseguir a quien piensa distinto! ¡Basta de sumarios! ¡Botados en el Consejo! ¡Junto con la Patronal! ¡Basta de burocracia sindical en la PED! Y en este sentido, queremos plantear claramente esta Asamblea, compañeros y compañeras, ha sido convocada en el marco de un estatuto que no tiene legalidad. ¡No ha sido ni siquiera reconocido por el Ministerio del Trabajo! ¡Voy a pedir que les cuente los minutos! El estatuto con el que ha sido convocada no está legalizado ni reconocido. Ese estatuto ha planteado una reforma en nuestro sindicato en tres ejes. La primera de ellas, la democrática. Terminaron con las Asambleas y con la autonomía de las seccionales para que una conducción decida por todos nosotros. Por eso rechazamos esa modificación del estatuto. Y esa modificación lleva a que una conducción coloque al sindicato como furgón de cola de las variantes patronales, como lo hizo ayer y como pretende hacerlo ahora en esta propia Asamblea. ¡Nosotros tenemos que mantener la independencia política! ¡Mi masa y mi ley! ¡Mi masa y mi ley! ¡Porque los trabajadores, ¡gane que engane! ¡Nos vamos a tener que organizar! ¡Van a luchar! ¡Para seguir la nación! ¡Alguna además! ¡Ya hemos چed Leah! ¡Con otro lado, compañeros! ¡Con la milesa! ¡La finanza de A,Typ! ¡La finanza de A.St. es el otro lado que dijo ! ¡Se ha quedado con el 70% de los votos! Y el 30% lo reparten entre las seccionales. Lo opuesto a lo que plantea el estatuto que está viguiente. Por eso decido, finanzas públicas para la lucha y para defender nuestros derechos. Y por último, compañeros y compañeras, la duración de los candidatos. La duración de los candidatos se quieren atornillar, se quieren atornillar en aquel y en los puestos de representación para seguir discutiendo con el gobierno cómo aplica la reforma educativa y se llevan falta a la escuela pública. Por todo esto, compañeros y compañeras, esta asamblea y todo lo que bote es duro, en única absoluta, porque no está en la ciudad. Gracias, gracias compañeros, gracias compañeros.